No tengo mucho, pero bueno. ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Uy, uy! Sí hay que ver bien, eh... La oleada de golpes que pega y ya es fácil. ¡Mierda! Listo. Está podrido. No, padre, no. Mierda, encima es el padre. Y bueno, la verdad es que como lo jugué hace tanto... Eh, no recuerdo nada de la historia. No sé por qué hizo eso. Pero lo que acaba de hacer... Es liberar a Ariman. Rompiendo el árbol de la vida. Liberó a Ariman. Y por tanto toda la oscuridad, toda la corrupción, todo. Corrupción me refiero a oscuridad, no a corrupción de... Sí, para usar ataques mágicos. Esos ataques son, la verdad, uno de los que más uso. Los ataques mágicos. Están muy buenos los ataques mágicos. No, no, no. Dale, 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 dale. Bien, espacio. Sí, la verdad que... La lucha, la lucha es fácil por ahora. ¡No! Listo. Ya está, morite. Y sí, se puede ver como hay un río de corrupción ahí. Mierda, un portal ahí. ¡Ay! Se está haciendo toda la mierda. ¡No! ¿Qué hice? Uy, me salvé de pedo. Y todo gracias a su padre. ¡Vamos, vamos! Sí, mejor que escapemos nosotros también, ¿no? Bien. ¡Bien! ¿Qué como me gusta? ¡Oh, oh, listo! Me dio cuenta que siempre tiene una mano en la espada. ¿A ver qué quiere? ¿Enfundarse la helica? ¡Vamono, vamono, vamono! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Se cae todo, se cae todo! ¡Mierda, la corrupción! ¡Miren, el río de corrupción ahí avanzando! ¡Mierda! Y eso hago. ¡Eso! ¡Mierda! Y bueno, el doble salto lo hacemos gracias a Helic. Y salí. ¡Ay, Dios! Miren todo lo que pasó gracias al padre de Helic. Se liberó a Arimel. ¿Tienes algún otro paciente que quiera matarnos o solo tu padre quiere provocar el fin del mundo? ¿Crees que yo quería esto? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Suponiendo que el gran dios de la oscuridad no nos aplaste. Aún no puede haber escapado. Aún no puede haber escapado. No del todo. El templo sigue teniendo el poder de contenerlo. Algo les ha pasado a los terrenos férfiles. Si llegamos a ellos, tal vez consigamos impedir que Arimán escape. ¿Qué terrenos son esos? Este lugar se construyó para confinar a Arimán. Estas áreas suministran energía vital al templo, que a su vez alimenta al árbol. Tenemos que detenerlo. Tenemos que salir de aquí. Vale, huye. Pero no vas a llegar muy lejos. Maldición. Estaba de vuelta a casa. Bien cargado de oro. Iba a tener vino, mujeres, alfongas así de gruesas. Mierda. Como esta. Como esta. Alfombras así de gruesas. Así. Ay, la tenés con tus alfongas. Bien. Este, durante todo el juego. Todo el juego. Lo que vamos. Lo que vamos a hacer durante todo el juego. Es recorrer todos estos puntos con el objetivo final de llegar acá. El objetivo final es llegar a estos puntos. Son los puntos más infectados y purificarlos. Y bueno, primero tenemos que ir a estos cuatro. Es lo primero que hay que hacer. Ay, sí. Y con la E. El Ica nos mandó una esfera de luz. Que nos dice hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, te acabo de llegar. Sí que grabé poco. Pero, pero bueno. Quería grabar estas partes para ya dar comenzado el let's play. Y bueno, hasta acá llegamos. Gracias por ver. Llamamos a saludos a toda la gente que comenta. Que esperaba este let's play. Y los que no, bueno, no lo ven. ¿Qué pasó? Aquí no tenemos nada. Debemos ir a los terrenos. Vale. Y bueno, hasta acá llegamos. Este, gracias por ver. Como digo siempre. Saludos a todos los que comentan. Y bueno, nos vemos. Recuerden que Barri los observa. A todos. Everyone. Bueno, este. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén. Para el culo. Para el culo. Para el culo. Para el culo. Y bueno, seguimos el let's play de Prince of Persia. A secas. Prince of Persia 2008. No sé qué título le voy a poner. Con la parte 2. Mierda, al día del cielo. Ahí se ven los puntos. A los que. Los puntos principales. Todas las mierdas. Que hay ahí. No. 1, 2, 3, 4. Aquí de acá. 1, 2, 3, 4. No, esos son demasiado. No es eso. Y bueno, seguimos. La verdad. La guardia del cazador. Estos son los principales. El observatorio. Los del palacio. Este. Sí, vamos a empezar de derecha. No, de mierda. De izquierda a derecha. Vamos a empezar por acá. La puta. Teléfono. Bueno, seguimos. Ya está. Ya atendía el teléfono. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Eh. Vamos a ver. Sí. A ver. Para acá. Sí, verdad. Podemos ver. Aquí no tenemos nada que hacer. Sí, la misma mierda que me dijo antes de cortar en la parte 1. Roshanka. Mierda, Roshanka. ¿Por dónde? ¿Qué mierda fue la luz? Ah. Vamos. Che, ¿qué hay por ahí? Esperen, quiero ver qué hay acá. Acá nunca había venido. Ay, bueno. Vámonos a la mierda. Claro. Bien, bien. Bueno, la verdad. Este juego está bueno porque no es tanta lucha y más parkour. Mierda. Todo será medio. Y ahí mostró a todos los jefes corruptos que vimos ahí. Desde luego hoy no es mi día. Son los corruptos. Los elegidos de Ariman. Gobernaban este lugar hace mil años. La cosa que vimos es la oscuridad que... Eso era, Ariman. Mierda. Ah, está la misma mierda que dijimos. Si Ariman estaba en esa visión, ¿no significa que la ha enviado él? No era Ariman, sino el poder de Ormán. Es el propio templo protegiéndose. Mierda. Debemos ir a los terrenos férfiles. Estamos perdiendo el tiempo. Ah, chupame. Y bueno, tenemos que ir a los terrenos corruptos para fertilizarlos. O sea, volverlos a la normalidad. Sacarle la oscuridad que tienen. Y eso que ven ahí, eso es corrupción. Eso. Esto que ven acá. Que es como que se mueve a donde nosotros vamos. Eso nos quiere comer. Y bien, sí, esto ya lo sé. Y bueno, vamos a aprender más cosas del parkour a medida que avancemos en el juego. Listo, cuidado, bien. A ver. Es por acá. Acá es donde se divide, que podemos ir a varios de los distintos puntos. Mierda, me doy cuenta que repito las palabras. Tal, 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 tambodeo. Bien. Bien, caidón de FPS por unos segundos. Bueno, la verdad que... Eh... Esta fase, como les dije, es mucho más parkour. Puede que a alguno les guste más porque tenga más parkour y a otro puede que no les guste por eso a mí. Pero bueno, en mi caso me gusta, no. La repuntísima. Dale, subiste, estúpido, enclenque. Me quetrefe. Centramos en la ciudadela. Si los corruptos vuelven a sus puestos, el cazador es el área. El cazador. Uno de los primeros que vamos a... Cuando esté disponible le vamos a ir a cazar, es el cazador. Hablando de cazador, el chico lag no sube videos hace mucho. No sé qué le habrá pasado. Pero siento que no estamos solos. Cuando lleguemos al terreno fértil, estaremos a salvo. ¿Puede esperar al cazador? No te preocupes por él. Debemos subir al tejado de esa torre. Digamos que el cazador caza. O sea, no lo vamos a ver, pero él sí nos puede ver a nosotros. El destino. O sea, ni siquiera sabemos el nombre de... Ni siquiera sabemos el nombre de nuestro personaje. En algún momento se nombra. Creo que una vez le dicen príncipe, pero no es un príncipe. Ladrón de tumba. Y las parras. La verdad es que sí, es mucho, mucho más parkour. Y en algunas partes hay que pensar bastante. Para pasarlo. No el Ica va atrás, no es? No lo dudo. Si, nos acompaña durante todo el juego. Todo el juego nos acompaña en el Ica. Cuánto más vamos a tener en el Ica. Y bueno, acá hay otro tutorial de parkour. Que llevamos por el techo y nos agarramos de un Aro. Aquí me aparece un gato. Las arañas. Creo que los gatos pueden caminar así. No sé. Es más, los gatos pueden subir un edificio de 300 metros. Pero cuando les toca bajar, se les arruga el culo y no puede. Me apuntó. Encima que pueden subir después de bajar. Y bueno, mirando abajo, ¿quién podría bajar? Bien. Llegamos arriba. Acá está el primer terreno, digamos, corrupto. Y ahí está el cazador ya, mirando. Mierda. Estaremos bien. ¿Estás seguro que estaremos bien? Eso espero. Yo soy más o menos una táctica que uso siempre para matarlo. Pero no sé si va a funcionar. No, por lo que veo sí funciona. Vamos a ver si... Dale, 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 dale. Bien. Esta táctica me gusta. Saca bastante salud. Bien. Nada más. Así lo más así que llegamos. Ah, listo. Fáciles, la verdad, las luchas. ¿Y ahora qué? No estoy segura. No estoy segura.